Hermano Tírate un paso, tírate un paso El de la moto, el de la moto Run, run, run Sale, sale, sale Y zapateales, zapateales Tírate el paso de la moto, tírate el paso Solo, solo, solo Tírate un paso, tírate un paso Y bailele, bailele, bailele Para complacer esta noche a la raza de la costa chica A toda la gente de Acapulco, de San Marcos Vamos a ponerle sabor Y si esta noche a chicas solteras yo quiero que levanten la mano Puro movimiento Y vamos a bailar, bailar, bailar Solteras las manos arriba Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Puro movimiento de cadera Dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo Para abajo Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Baila, mi Baila, mi cumbia Baila, mi cumbia Baila, mi cumbia Baila, mi cumbia Cumbia Baila, mi cumbia Baila, mi cumbia Baila, mi cumbia El guapo El guapo El guapo El guapo Baila, mi cumbia Baila, mi cumbia Baila, mi cumbia Baila, mi cumbia Y ese movimiento Si eres de México Regálame un grito Ahora viene la vuelta sexy De los hombres Solamente los hombres Una, dos, tres Muévelo, muévelo Vuelta Vuelta Solo, solo, solo Baila, mi cumbia Tomo, 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 tomo Tomo, tomo Dale una vuelta Dale una vuelta Una vueltecita Una Pobre de las copas Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Diamalia García ¡Muñito! ¡Muñito! Échale pie grande Y el aguacharaca Del pie grande Y el aguacharaca Con el milenio En el carnaval de Veracruz Muévelo O de Veracruz Muévelo, muévelo Y el río Mi gente Chicona De San Paclago ¡Eso! Y el que se Puyoso De San Paclago Que levante la mano 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 Levante la mano Muévelo Y muévelo Y muévelo Muevelo, muévelo Muevelo ¡Fuego, pichón, fuego! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! Ya yo paré mi cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienajera que se baila esta persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona No baila más al patrón, pa' la marina en toda la zona La cumbia cienajera que se baila esta persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dice lo muchacho, mayito, ¿por qué no toma? La cumbia cienajera que se baila esta persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona ¡Mierda! ¡Puro movimiento! Y otra vez me parezco a Pancho Villa ¡A Pancho Villa! ¡Pégale, pégale, 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 pégale ¡Échale sabor! ¡Y ese movimiento, mujer! ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, levante la mano ¡Tírate un paso, tírate un paso! ¡Vamos a hacer lo que dice la canción! ¡Vamos a hacer lo que dice la canción! ¡No basta! ¡Qué bonito lo baila, qué bonito lo baila! ¡Vuelta! La vas a tirar